Música Tras un largo febrero de espera y algunas sorpresas que nos han amenizado el mes como Nioh o For Honor, marzo está a la vuelta de la esquina y el comienzo de la primavera trae consigo la llegada de una cantidad abrumadora de nuevos y esperados títulos para todas las plataformas de última generación. A lo largo del tercer mes del año se irán desarrollando lanzamientos que hará que nuestra cartera se tambalee y es que según los expertos va a ser el mejor mes para los videojuegos en años. Música Comenzamos marzo fuerte y es que el primer día se estrena Horizon Zero Dawn, el nuevo título de Carrilla Games de mundo abierto que nos muestra un espacio vivo, una protagonista fuerte y una historia que nos enamorará en todos sus aspectos. Con excelentes notas de la prensa nacional e internacional y un acabado visual espectacular, Aloy llega para quedarse. El 3 de marzo llegará el plato fuerte en lo que viene de año y es que Nintendo hará doblete poniendo toda la carne en el asador con Nintendo Switch y Zelda Breath of the Wild. La esperada consola híbrida de la compañía nipona que ha arrasado con casi todas las reservas traerá como plato principal la nueva aventura de Link que según los diferentes gameplays y teorías que se han dado alrededor del título, es uno de los juegos más esperados de estos últimos años. Con Switch también llega la completa funcionalidad y capacidad de los Joy-Cons con un 2 Switch, una atrevida apuesta de 28 minijuegos en el que el compañerismo y el uso del mando serán los principales protagonistas. A la vez que la consola, llegará un clásico renovado como es Super Bomberman R, la franquicia que apareció por primera vez en 1993 para la NES, vuelve con un diseño y unas mecánicas que atraen tanto a los nuevos jugadores como a los más veteranos. El 7 de marzo tendremos el nuevo título de Tom Clancy's con una mezcla de mundo abierto cooperativo, personalización y redes de narcotráfico internacionales muy llamativas. Y es que Ghost Recon Wildlands es una clara muestra de intenciones por parte de Ubisoft para hacerse un hueco en este mes de juegazos en el que tendremos que tener en nuestro punto de mira este juego de Ubi. El 10 de ese mismo mes tendremos uno de los hack and slash y RPG más esperados de los últimos años. Y es que la nueva joya de Platinum Games y Square Enix, Nier Automata, se lanzará tras largos meses de espera. Un juego que según muchos será un referente del género que consolidará a la empresa creadora de Bayonetta 1 y 2 y ubicará a Nier Automata como uno de los mejores hack and slash y ARPG del año. 13 días después, el 23 de marzo para ser exactos, se estrenará Mass Effect Andromeda, el nuevo título de Bioware que nos llevará a una épica expedición por la galaxia vecina en busca de un nuevo hogar para la humanidad. La aventura, la acción y el cosmos irán de la mano en este nuevo título que dejará a un lado al comandante Sepa y a su pandilla para comenzar un nuevo impresionante viaje por el espacio. Tampoco faltarán las remasterizaciones y remake, y es que el 7 contaremos con una edición para Xbox One y PC de Ultimate Marvel vs Capcom 3. Las famosas Visual Novels dan Garompa 1 y 2 Reloaded para Play 4 para el 17 de marzo y para finalizar el mes, Kingdom Hearts HD 1.5 y 1.2 Remix para PlayStation 4, abriendo apetito para el tercero. Una cantidad ingente de grandes títulos que coinciden en un mismo tiempo para hacer de marzo un gran mes, que no solo da la bienvenida a la primavera, sino también a los grandes juegos. Gracias. 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 Gracias.